Hola a todos, buenas tardes. En esta introducción, José Manuel Villegas, en posiciones virtuales, pretende llamar la atención sobre cómo MENAS se ha convertido en una herramienta de crónica y utilidad para desarrollar proyectos de mayor necesidad y de dificultad a cuantos están en estas colecciones especiales. ¿Cuántas de vuestra biblioteca no tienen colecciones ocultas? Yo creo que todas las bibliotecas tenemos y tenemos en allá que están infrautilizadas o que han creado ocultas y ya otras prioridades, muchas veces previden en fondos históricos, legados, donaciones de archivos y protejas particulares, etc. En este caso, hemos utilizado el BKS para difundir el archivo personal del pintor valenciano José Manuel Villegas y publicado en la biblioteca del campus de Comenalesco de nuestra universidad y que contiene más de segundo documento de diferentes tipologías. En fondo de este fondo, es un proyecto de colaboración con la biblioteca y el Departamento de Humanidades y además de preservar, organizar, identificar y realizar el proyecto de digitalización del archivo. A lo largo del año, hemos realizado diferentes actividades de difusión que siempre han quedado limitadas en el tiempo y en la posibilidad de acceder los estudiantes de la misma. Las exposiciones virtuales nos ofrecen la posibilidad de llegar a mucho más público, a más investigadores potenciales, además de controlar el estudio. Como se puede comprobar en estas imágenes, el contenido de este archivo es muy visual. Destaca la colección de dibujos carcelarios, realizado durante la profesión del pintor en las expresiones de Portiel y Carabanchet en Madrid en los años 1943 y 1944, así como los diarios que escribió a lo largo de toda su vida, entre los que sobresalgan igualmente los escritos durante su privación de libertad. En conjunto, somos un importantísimo testimonio de la vida de los presos republicanos en las cárceles franquistas. Bien, para volver a nuestro proyecto necesitábamos una herramienta visual para poder mostrar el contenido de nuestra colección. Omeca S era la herramienta adecuada, porque desde la Biblioteca de Humanidades de nuestra universidad se hizo en su momento un estudio comparativo que escogió Omeca S como plataforma para proyectos de humanidades digitales por múltiples razones. Es su cual libre, multiplicio, soporta distintos formatos de metadatos, etc. Debido a las características de nuestros archivos, nunca nos planteamos la gestión del total del mínimo en Omeca S. Actualmente está descrito en una base de datos propia, pero sí queríamos notar al máximo la posibilidad de crear exposiciones, una de las funcionalidades que ofrece, pero que hasta ahora ha sido poco utilizada en esta biblioteca. Existen ejemplos maravillosos de realización de exposiciones en esta plataforma. En otro caso fue Exhibit, de la Universidad de Tasmania, en Nueva Baseliet, la que nos concreció de que en los casos, como en esta colección, demasiado grande para ser gestionada con este software, Omeca S ofrece un complemento perfecto para mostrar visualmente estos regalos, que de esta manera dejan de ser un listado, catálogo o inventario que se convierte en algo real más cercano a la base. Esta exposición virtual es el resto de la integración entre varias plataformas, simbolizada aquí en el torno del terreno, y de la cual es el eje central en la guardia de la colección en la que llevamos trabajando ya varios años. El resto de las contribuciones, en tanto de la integración a la EFSI, y todo ayuda a alimentar la exposición en la biblioteca. Bueno, nos pusimos mano a la una y comenzamos con la creación del espacio para nuestro proyecto de la instalación de biblioteca de la biblioteca. Seleccionamos los metadatos para la distribución de los objetos digitales en Dabuco y nos formamos el ecoso de la herramienta. A continuación, se diseñó la estructura de contenida vocal en esta primera exposición y se elaboraron los textos y los materiales que se seleccionaron para acompañar a la formación. Omeca S es especialmente útil en este sentido, ya que permite el uso de distintos elementos, vídeo, audio e imágenes, y como nos ha permitido reunir las informaciones que no han resultado de utilidad para esta exposición, en lo que llamó un ejemplo de elementos de vida. La mayor parte de los índices expuestos, sin embargo, están tratados como fichas de omecares de registro, de escritos con metadatos de rincón y cargados en nuestra instalación, lo que nos permite navegar con mucha actividad de un elemento a otro. Tras varias pruebas se pasó a la elaboración definitiva de la exposición. Para aquellos que no conozcan o mecares desde dentro, esta imagen contiene las distintas fases de elaboración de los contenidos de nuestra muestra. A través del uso de los diferentes bloques, se construye la estructura donde se incluye la información en una tarea laboriosa y por el tal que se puedan incluir algunas mejoras en el futuro en cuanto a nuestros desarrollos propios. En esta imagen vemos lo que pretendemos conseguir en los principios, es decir, una narración que ponga en contexto los diferentes documentos y objetos del archivo, para así elaborar un relato sobre los diferentes aspectos de la vida de José Manao. Este apartado se corresponde con la espacia de Manao en la Casa de Garabanzas de Madrid y se acompaña de textos extraídos del diario correspondiente a esa época. En esta otra diapositiva aparecen otras imágenes de la exposición virtual. Os invitamos a visitarla. Esperamos que la despegue. Hay que ver la dirección del enlace en la que aparece. Por supuesto, también podrían saber desde el apartado de Humanidades Digitales de la web de nuestra biblioteca. Desde que hicimos una línea a esta exposición, hemos comprobado un aumento en la difusión de este negado, lo que se ha reducido en el incremento de las solicitudes de acceso a esta fondo y en la petición de documentos de acceso en formato digital. En Poletio, estamos trabajando en la mejora de las condiciones de acceso al archivo para gestionar más rápidamente las peticiones de investigadores que a menudo no pueden trasladarse físicamente para hacer el archivo. En el futuro, seguiremos elaborando desde la Biblioteca del Campus de Cominarejo la exposición sobre Manao y la programada. El Departamento de Humanidades va a publicar un documento, un documento de los diarios de José Manao, que esta segunda exposición se realizará para el lanzamiento de este libro. Y en conclusión, creemos que usado MKS para realizar exposiciones virtuales con contenidos de Humanidades, tanto lo que forma parte del patrimonio de nuestra biblioteca como aquellos proyectos resultantes de la colaboración con el Departamento, ampliará la difusión de estas colecciones a la manera de poner en contexto esos contenidos y formaríamos un magnífico fondo a descubrir y disfrutar por parte no solo de nuestros usuarios, sino de todas las escuelas. Muchas gracias por vuestra atención. Y mi opinión es una palabra. Gracias.